Buenos días, soy Fernanda y estoy tu boletín Blaze. Hoy es viernes, hoy es viernes de juego. Esta noche es la noche de los seniors en el bar de Smithfield, en el infierno. Los Blaze juegan contra Rockwell. Ven y anima a tu Blaze para despedir a los seniors con una victoria. Felicitaciones a las Lady Blaze por su temporada de voleibol. No olvides que los deportes de invierno se acercan rápidamente. Asegúrate de apoyar a estos equipos. Blackman seguirá siendo sede del torneo estatal de voleibol de clase de ACFGA hoy. Parte del torneo será durante el día y en el gimnasio principal estará cerrado durante este tiempo. Por favor, planifica el consecuente. El club de alemán se reunirá el martes 29 de octubre a las 3.40 en el aula L5. La actividad, truco o trato se acerca el 20 de octubre. Igual no se use y asegúrate de que tu organización estés registrada. Este viernes es la noche de los seniors. Jugamos contra Rockwell en el bar de Smithfield en el infierno a las 7 de la tarde. Este está allí. Que tengas un gran día y vamos a ver.